Música 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 para mi tierra si estarás cuatro columnas mientras tú harás la duda no se levanta que hubo mientras harás mi tierra si estarás cuatro columnas ¿De qué me sirve de llorar? ¿De qué me sirve llorar si cantando llego al cielo que es donde yo quiero estar ¿De qué de qué me sirve llorar? llorar ¿De qué me sirve llorar? Gracias.